Todo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Con lo chavito que es José Pablo, y por eso le digo niño, pero sí le habrá oído de sus abuelitos, de sus papás, aquella canción, Esta Tarde Vío Verga, de Armando Manzanero. Sí, creo que la escuchaste también. Ya, bueno, pues está lloviendo, hubo una etapa pasado el mediodía, cántaros, sobre todo en sectores donde nos movilizamos, zona 10, zona 15, cubriendo selección. Ahí estuvimos y lo tendrán ustedes mañana. La llegada de Pedro Altán como novedad, como también la desconvocatoria de José Márquez por una rotura fibrilar, inicialmente así recogida por la vía telefónica, pendiente del informe médico, y también la otra versión de una distensión ligamentosa. El otro es un caso humano, el de Steven Robles, porque con su pareja, ya tiene una pequeña, iban a ser un hermanito, pero no llegó a este mundo y entonces a eso se debió, que el número 31, que se ganó la titularidad pulso en comunicaciones, no haya viajado a Cobán y no esté en la convocatoria de selección. Así que lo lamento, Steven y señora, y son muy jóvenes y ya Dios va a tener aspectos compensatorios para ustedes en el futuro, al margen de la ilusión en este momento que se ha diluido, se ha marchitado. De lo que aconteció en la liga, pues ya les presentamos un video que recogió José Pablo en resumen, es más lo que yo les dije en cámara, de lo lamentable, ahora queda uno a la espera de qué puso Abner Escobar en el acta, que es, digamos, la base para todo lo que se establece en el caso del organismo disciplinario. Yo, yo si estuviera en el organismo disciplinario, aún siendo miembro y no digamos presidiéndolo, sugeriría que se tomen en cuenta los videos y no es generar o pensar en una cacería de brujas, no, sino que definitivamente las cosas delicadas, como tal hay que tratarlas y en este caso, quienes se descontrolaron a extremo, unos más o menos, pero se descontrolaron, deben recibir una consecuencia de ese acto de descontrol absoluto o parcial. Pues Municipal ganó 2 a 0, con ello tiene la batuta nuevamente del campeonato con sus 23 puntos, su escolta ahora se llama Comunicaciones con un juego menos y tiene 20, empata con un gol de alguien que había llegado al terreno recién del estadio Verapaz y concreta en una asistencia de Gerso García, el muchachito peternero que acaba de llegar al primer equipo de Comunicaciones. Luego viene Guastatoya hacia abajo, después de estar puntero, ahora es tercero con los mismos puntos, 20 de Comunicaciones, sucumbe en su incursión por signar al equipo de Fabricio Benítez, a pesar de que comenzó ganando con un gol de Nelson Enrique Miranda luego de falla del arquero rival. Bien aprovechada, pero surgió la reacción del equipo de Iztapa. Iztapa logra el empate, Ramiro Roca, y luego Ramiro Roca concreta otra renotación y llega a un total de 10 y es el destacado líder del campeonato. Malacateco ya en la parte absolutamente dominical viene y le gana a Antigua, pero Antigua comenzó ganando con Lescano, pero le voltearon la tortilla y a través de penal que según personas que vieron las imágenes del partido coinciden que sí fue una infracción sancionada correctamente y castigada con el gol venciendo a Delemos, el Bebote llegó a 7 y es el goleador nacional del certamen con esa cantidad. También hay que mencionar que el proyecto de Solo Nacionales de Mixco, chao, porque escuché un material que nos envían en un chat que estamos ahí quienes estamos en medios de Maynor Espinosa y muchas gracias con el alcalde de Mixco explicando, él ya lo dijo en una charla acá mismo que él de fútbol incluso ni jugando pero él es el presidente y que ya estaban buscando entre opciones un hondureño o bien un uruguayo para ser un delantero extranjero para el equipo de Mixco para anotar porque si vamos a los últimos juegos de no ser el gol de penal que concretó Kos en Cobán no llevaría ningún gol el equipo perdió con Santa Lucía en casa había empatado de visita con ese gol y ahora otra vez empate en la casa con el 0 a 0 así que remato esta parte de Liga Nacional a propósito con lo que les voy a mencionar la trepada la subida el encumbramiento de San Arate que ahí callada la boca con un técnico que ya les presentamos muy joven contemporáneo de Amarini aunque se llevan cuatro años o casi cinco 33-38 que es Rafa Díaz absorbieron que incluso se quejaron sus directivos de que consideran que les hicieron daño decisiones equivocadas arbitrales contra los cremas y ahora les llega Santa Lucía y le meten tres y escuchando opiniones leyendo también pues todo como que el partido puede haber terminado incluso con un marcador más severo en contra de la formación en este caso de los tigres de Chiquimulilla de Santa Lucía porque las oportunidades se presentaron y varias de ellas las negó el buen arquero nacional que es Manuel Sosa entonces ahora viene la pausa se menciona que los cremas van a buscar cambiar la fecha que ya se había movilizado hasta el 17 porque después de la fecha FIFA vendría ese partido y después inmediatamente el clásico bueno entonces quiere estar con todo porque incluso ese clásico podría ser duelo prácticamente de líder contra su líder prácticamente si no se juega ese partido con Xela en la fecha que había sido colocada del 17 también hay que mencionarles que se diluyó el torneo invitacional centroamericano o sea que comunicaciones ya queda centralizado a trabajar en la liga o sea su gran objetivo diría yo de ser campeón nacional por eso las grandes inversiones que se hicieron sacándole piezas a antigua técnico más jugador aunque el técnico ya se había ido en el caso de Mauricio Tapia y luego damos el repaso respectivo a la primera división en la primera división ahí Kiché recibe el líder al colero y gana 3 a 0 el sublíder gana pero destroza al rival porque Xuchi le hace 7 a 0 a Sololá no sé qué estará pasando con el equipo de los murciélagos que no da pie con bola ahí gran victoria de Marquense 2 a 0 sobre la nueva Concepción y desde luego también éxito de 3 puntos del equipo de Chimaltenango que le gana por la mínima dándose el lujo de fallar un penal a Xinawajul que todavía no despega con Ariel Sena como su técnico y ahí está también el empate que se dio entre las formaciones de Chantra y San Pedro sin anotaciones el grupo está apretado pero no tanto como en el otro donde Aurora ganó al fin su primer partido de visitante lo hizo 1-2 en Petapa que es el peor local y Aurora había perdido los únicos dos puntos de local contra Petapa en el 3 a 3 de la primera vuelta también ahí hubo una goleada que fue de 5 la famosa manita que le aplicó Sansare a su rival que le visitó que fue Carchá comunicaciones con una gran victoria ahí hubo también problemas de golpes y de bronca lamentable eso que también en parte se dio aunque menos en el estadio de revolución en el partido de la U cuando expulsaron a un elemento de la universidad que cayó 0-2 con Chiquimulía pues los malos ejemplos lamentablemente rápidos se pegan se cree que hay que ponerlos a circular cuando todo lo contrario hay que hacer lo posible a nivel reglamentario trabajar la mente de las personas etcétera para que desaparezca y cerramos con lo internacional lo lamento por Inter que cayó en el derbi ante la Juve que anotó Villa Higuaín Real Madrid ganó ya metió gol Hazard ya lo hizo James Rodríguez también Barcelona goleó ya hizo al fin su primer gol Messi oficial de campeonato en Inglaterra muy bien el Liverpool que le mete nada menos nada menos que 8 puntos al campeón 24-16 porque el Wolverhampton fue capaz de ganar en el Etihad a la formación del City por 0-2 y también ya cerrando dos clásicos que se resuelven por goleada Zapriza 2 a la Juvelense 5 el clásico Tico y en el Estadio Ricardo Zapriza y el otro el clásico joven el hijo al fin le respondió al papá ya me has ganado mucho papá ahora te gano yo y así lo hizo Cruz Azul sobre América porque América le ha hecho barbaridades de ganarle finales increíbles etcétera incluso y entonces gana el equipo ahora de Robert Dante Siboli 5-2 al de Miguel Herrera eso siendo un repaso aparte de lo que ya les vamos a comentar vamos a hacer uno específicamente sobre el Baseball de Grandes Ligas porque está en pleno desarrollo la post-temporal y las series divisionales así que como siempre a nombre de José Pablo y su servidor muy amables por la compañía ¡Gracias! ¡Gracias!